¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 414 del manga de Boku no Hero Academia. Así es, ya tenía muchísimas semanas que no salía este manga debido a un descanso sorpresivo de Horikoshi. De cualquier manera, finalmente estamos de regreso. Y bueno, el capítulo es sencillamente épico, ya que en esta ocasión continuaremos con el combate de Deku contra Shigaraki y observaremos cómo el plan de Deku y sus portadores al parecer ha tenido éxito. Pero sin duda alguna, esto no pudo haber sido posible por la increíble habilidad que tiene Deku para utilizar sus quirks, que en este capítulo sale a relucir bastante. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 414 está titulado Recubrir, haciendo referencia más que nada a la nueva forma de Deku y también al enfrentamiento que tendrá con Shigaraki. Pero bueno, ahora sí comenzamos con el episodio. Y de primera instancia, como recordaremos en el capítulo anterior, Deku y sus portadores crearon un plan para intentar derrotar a Shigaraki, además de también intentar salvarlo al mismo tiempo. Y esto es básicamente que Deku tendría que transferir cada uno de sus dones hacia Shigaraki de una manera agresiva para que estos pudieran impactar desde adentro, ya que al parecer estarán Stripes detectó que todavía había algo que se podía salvar de Tenko Shimura. Pero bueno, para esto claramente Deku tiene que seguir peleando con Shigaraki. Y de esta manera es como finalmente observamos la nueva forma simbionte de Deku, en la cual utiliza su quirk de látigo negro para mover su propio cuerpo. Incluso comenzamos el capítulo con la frase Deku está actuando raro, a lo que observamos como los portadores se sorprenden por la manera en la que Deku está utilizando su quirk, ya que sí el mismísimo quinto portador se sorprende diciendo que al parecer está usando látigo negro para mover su propio cuerpo exhausto. A lo que también tenemos la reacción de En el cual menciona, entrar directamente en acción después de escuchar el plan, y vaya manera de usar ese quirk. A lo que el segundo portador también menciona, lo está haciendo genial. De esta manera teniendo un flashback de Deku, en el cual este menciona, no importa lo que pase conmigo, para eso es este poder. Mientras que el segundo continúa diciendo, él no solo sigue órdenes, la forma en la que admira a todos y cada uno de los quirks, hace que el one for all brille mucho más. Observando ahora sí una vez más el campo de batalla, es decir el enfrentamiento directo de Shigaraki contra Deku. De esta manera observamos como Deku piensa, necesito alcanzar la velocidad de Shigaraki sin la ayuda de cambio de marcha, y luego le transfiero al segundo. No tengo otra opción más que apostar por ello. Para que el one for all sea transferido, el usuario debe darle voluntariamente a alguien su ADN. Realmente no importa cómo, siempre y cuando obtengas mi ADN. De todos modos, solo puede transferirse si su poseedor desea que se transfiera. Se puede dar a un destinatario que no lo desee. Así es, básicamente en este punto se nos recuerda cómo funciona el one for all. A lo que regresando una vez más con el segundo, este comienza a decir, Bruce y yo teorizamos sobre esto e incluso lo probamos, qué nostálgico. Todavía estamos atados a esta misión, incluso después de la muerte. De esta manera continuamos con el análisis de Deku, el cual piensa, pero Shigaraki sigue curándose solo, no tiene heridas. Yo tendré que hacerlo justo cuando golpeo. Es decir, debido a la regeneración de Shigaraki, Deku tiene que abrir una herida y justamente en ese momento también enviar al segundo portador, todo de una sola vez, ya que es la única opción de penetrar el cuerpo de Shigaraki. De esta manera observamos que lamentablemente para Deku la situación es terrible, ya que él está a punto de desmayarse debido al retroceso, además de decir que no puede darse el lujo de perder. Por otro lado ahora pasamos con Shigaraki, el cual está analizando la situación, debido a que a pesar de que claramente tiene la ventaja, él sabe lo que All for One le dijo una vez, es decir, un héroe que se encuentra acorralado es el más peligroso. Es por eso que Shigaraki comienza a analizar la situación y dice, Este ataque de ahora mismo me sentí raro, así que corté la mano antes de que pudiera golpearme. Él está planeando algo, su cuerpo es invadido por el dolor y le cuesta respirar. Cualquiera en su sano juicio se concentraría en proteger su propia vida, cualquiera en su sano juicio. Básicamente gracias a esto Shigaraki llega a la conclusión de que en efecto, Deku está completamente loco, es decir, hay que estar loco para seguir enfrentando a Shigaraki incluso bajo estas condiciones. Pero de cualquier manera, a pesar de que Shigaraki sonríe por esta situación, él menciona, entonces que así sea, yo seguiré destruyendo a ti, a este país, todo. Y en este momento, ahora sí observamos una gran escena donde Shigaraki y Deku se lanzan el uno contra el otro, mientras ambos dicen, yo lo haré, ya que Deku tiene el objetivo de transferir su Quirk, mientras que Shigaraki tiene el objetivo de matar a Deku. Y bueno, en este momento pasamos a una de las escenas que más disfruté del episodio, ya que Deku nos demuestra su increíble capacidad para usar los Quirks. Así es una cualidad de Deku que sabíamos que tarde o temprano rendiría sus frutos, y en este momento lo estamos observando, ya que de primera instancia Deku utiliza una vez más pantalla de humo, a lo que rápidamente En dice que por qué usa ese Quirk, ya que es completamente inútil, a lo que al mismo tiempo observamos como a Shigaraki no le importa la pantalla de humo, y se lanza contra el suelo, ya que usando su deterioro será capaz de destruirlo todo, diciendo que gracias a este Quirk, cualquier plan que realices será completamente en vano y no podrá proteger nada. Pero justamente antes de terminar esta frase, observamos como Deku utiliza sus cadenas negras para levantar un fragmento del suelo, con lo cual rápidamente Shigaraki se percata de que su deterioro no servirá para nada. Mientras que Banjo nos explica que al parecer anteriormente, cuando mandaron a volar a Deku, este aprovechó la oportunidad, y envió las cadenas negras bajo tierra, para arrancar partes del suelo, y estaba esperando el momento para usarlo. Ya que si también Shigaraki se percata, que básicamente la estrategia de Deku, es igual al sistema antideterioro de la UA, por lo que una vez más Deku demuestra su intelecto, a la hora de usar y combinar sus Quirks. Pero bueno después de esta sorprendente estrategia por parte de Deku, ahora observamos que sensación de peligro se activa para Shigaraki, y rápidamente utiliza búsqueda para detectar a su enemigo, por lo que lo ataca sin pensarlo. Pero sorpresivamente en ese momento, se encuentra frente a la capa de Gran Torino, cosa que lo deja muy sorprendido, y no entiende como es que simplemente está atacando su capa, a lo que vemos también la reacción de En, el cual menciona que esta es la estrategia que usó como señuelo, contra la francotiradora Lady Nagant. Así es esto es algo espectacular, ya que se nos demuestra que Deku poco a poco, ha ido aprendiendo de sus peleas, y en este momento finalmente está desplegando su máximo potencial. De esta manera observamos que Shigaraki está muy confundido por la situación, ya que él sabe que hizo todo bien, es decir utilizó sensación de peligro, pero posteriormente también utilizó búsqueda para encontrar específicamente a Deku. Pero se pregunta por qué el quirk de búsqueda le mostró la luz en esa capa, a lo que finalmente se da cuenta de la verdad, y es que al parecer en esa parte del látigo negro que usó Deku como señuelo, se encontraba el ADN del segundo portador, ya que al parecer Shigaraki dice que búsqueda reaccionó a la sangre, mencionando, esa luz no es de Deku, entonces ¿dónde está él? Hasta que finalmente Shigaraki se percata de la trampa. Aunque en ese momento aparece Deku diciendo demasiado lento, así es Deku ha engañado completamente a Shigaraki, y en este momento se nos explica completamente su estrategia, ya que se nos dice que el quirk de búsqueda reacciona ante cualquier persona que el usuario vea, así que básicamente apostó que búsqueda también reaccionaría ante los usuarios, ya que anteriormente el mismo Shigaraki mencionó que podía ver a los fantasmas de los portadores, es decir, si separaba a uno de los portadores, Shigaraki también lo vería como una luz. De esta manera Deku utilizó el látigo negro, y puso ahí el vestigio del segundo portador, para llamar la atención de Shigaraki. Para esto también fue claramente necesario pantalla de humo, ya que esto le quitó la visión a Shigaraki, y lo obligó a que confiara ciegamente en búsqueda, y justamente gracias a esto es que Deku pudo crear una apertura. De esta manera finalmente Deku logró realizar un ataque sorpresa, la verdad es que esta táctica es nivel de Kuyorl for One. Pero bueno en este momento tenemos un flashback de N, el cual se encuentra muy emocionado por lo que Deku acaba de hacer, demostrando su increíble capacidad, además de también sacar su máximo potencial a un quirk que parecía prácticamente inútil, pero en este momento Deku lo utilizó como clave para impactar contra Shigaraki. En ese momento el flashback que ven, es cuando Deku y Bakugo observan los quirks de los portadores, a lo que claramente Bakugo menciona que todos los quirks son débiles, mientras que Deku responde que claro que no, ya que todos esos quirks son asombrosos, repitiendo una vez más la frase del segundo portador, ya que la forma en que Deku admira a todos y cada uno de los quirks es impresionante. Pero bueno, regresando al campo de batalla, justamente gracias al golpe sorpresa de Deku, observamos que el cuerpo de Shigaraki comienza a reaccionar de manera defensiva, sabiendo que este ataque podría causarle muchísimo daño, y observando como precisamente Shigaraki comienza a tomar aquella forma, en la que una gran cantidad de manos recubre su cuerpo, para intentar soportar el impacto que Deku está a punto de lanzar, diciendo directamente no puedo dejar que me golpees. Observando como en efecto Deku ha completado el plan, ya que finalmente sujeta en su puño al segundo portador, y observamos el brillo de este. A lo que ahora sí finalmente vemos una escena totalmente espectacular, que es Deku conectando un golpe en el abdomen de Shigaraki, pero en serio Horikoshi se lució con esta viñeta, es totalmente increíble. De esta manera observamos que por obvias razones, Deku se siente algo culpable por hacer esto, ya que básicamente está sacrificando al segundo portador, pero este le dice, no te preocupes por eso, yo siempre he sido solo un fantasma, mi conciencia se está desvaneciendo, entonces antes de que Shigaraki me absorba, y en ese momento observamos como se convierte prácticamente en un meteorito, que va a impactar contra la conciencia de Shigaraki. De esta manera finalmente observamos, que el daño interno que causa el segundo portador, es realmente catastrófico, incluso el propio Shigaraki queda completamente en shock, después de recibir el impacto. De esta manera pasa algo extremadamente interesante, ya que después de este golpe, Deku comienza a ver algunas visiones, específicamente de Davi y Himiko Toga, el día en que Shigaraki los conoció, ya que Davi mencionó, en persona eres súper asqueroso, y Himiko dijo, este chico de la mano es el amigo del señor Stein, ¿cierto? Yo también quiero unirme a la liga de villanos. De esta manera al ver este recuerdo, Deku queda muy sorprendido, sin saber qué es lo que está pasando en este momento, a lo que ahora observamos, que también aparece un recuerdo de Deku, que es en su pelea contra el mismísimo Todoroki, mientras este dice, pero yo quiero ser un héroe también. De esta forma, en el mismo campo de batalla, aparece Spinner diciendo, solo estoy aquí porque Stein me inspiró a actuar, mientras que Deku se pregunta, qué está pasando, es decir, se encuentran en el festival deportivo, en su lucha contra Todoroki, pero también están otros personajes, por lo que finalmente el primer portador aclara, que al parecer sus recuerdos se están entrelazando. De esta manera observamos, como dentro del shock, rápidamente En le grita a Deku, que no se tiene que detener, ya que el golpe ha funcionado completamente, el segundo lo logró, pero todavía no es suficiente, observando como precisamente al parecer, el sexto ha cambiado de posición, dirigiéndose a su puño, para que Deku siga golpeando, mientras que se nos dice la frase, tienes que seguir adelante, sigue transfiriendo y llamando a los portadores, terminando de esta manera el capítulo, y bueno, qué les puedo decir, como mencioné, este capítulo me pareció asombroso, de primera instancia, porque Deku saca a relucir sus increíbles capacidades, con el manejo de los quirks, la verdad es que esto fue simplemente impresionante, y bueno, básicamente también se nos muestra, como el plan que habían generado Deku y los demás, a final de cuentas, parece tener éxito, aunque Deku tiene que seguir enviando, a los portadores uno por uno al parecer, y bueno, también un efecto interesante, es que gracias a esta técnica de derrotar a Shigaraki, Deku va a poder comprender de mejor manera al mismo, y creo que Shigaraki de igual forma, ya que como vimos, no solo Deku está viendo los recuerdos de Shigaraki, sino que Shigaraki también verá los de Deku, y es posible que gracias a esto, se logre la tan esperada evangelización, honestamente todavía no sé cómo es que va a ir esta pelea, ya que a partir de ahora, hay factores a tomar en cuenta, debido a que Deku ha perdido el retroceso, es decir, eso que no lo dejaba respirar y seguir peleando, básicamente lo ha transferido a Shigaraki, por lo que ahora Deku sufrirá una mejora, aunque como lo mencioné en un principio, equipararse a la velocidad de Shigaraki, va a ser complicado sin cambio de marcha, por otro lado veremos cuáles son las afectaciones en contra de Shigaraki, ya con un primer impacto, obviamente Shigaraki no va a permitir que Deku siga golpeando una y otra vez, aunque como recordaremos, la clave está en que Shigaraki se vea obligado a utilizar cambio de marcha, ya que si lo hace, va a sufrir el retroceso acumulado, y esto podría ser clave para que Shigaraki se debilite, aunque vamos a ver si Deku en la condición actual, es capaz de forzar a Shigaraki a utilizar cambio de marcha, pero bueno sin duda alguna el capítulo estuvo genial, y vamos a ver que es lo que pasa en el siguiente, esperemos que ahora si Horikoshi no tarde 3 semanas para el próximo, de cualquier manera me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios, que creen que pase, las cosas van a seguir así, es decir Deku golpeará uno tras otro sin problemas, yo creo que para el próximo capítulo Shigaraki va a ponerse un poco en guardia, después de lo que ha pasado, aunque espero que en algún momento algún impacto le quite su regeneración, ya que eso si o si es necesario, pero bueno ahora si hemos terminado el video, y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal, que siempre nos están apoyando, y muchas gracias a Gonzalo Salazar, Ice Raptor, San Luis Maguilar, Wilson Aroca, Marcelo Méndez, Morax JJ, Miguel Gamboa, William Sánchez, Antonio Saavedra, Ron Alba Maca, Johan Blue, Juan José, Moisés Duncan, Kode, Alexander Soto, Ita, Vectron, Shido Sung, René Llanos, Fernando JH, Gustavo Moreno, Martín Gauto, Cala Alicius Dinerillo, Daniel Reinaga, Gonzalo, Tebel Clon, Bellito Siete, Jason Calderón, Pedro Juárez, Horizontes, El Velocista Maestro, Miguel Contreras, Dan Pobe, Albert Palmer, Novara Yeté, Juan Hernández, David Yokayashi, Discretion, Carlos Andrés, Cie, Simón Matus, Luis Zaira, Giovanni Hernández, Edgar Belmond, Víctor Ricardo, JCTM, Adriana Redondo, Isidro Cervantes, Emanuel Oyala, Mario 564, Jeremy, Ángel Troya, Un Osito Solitario, Nicolás González, El Chocolata, Fernando Cofre, J Matt, ZZ, Pandoru, Brine 72, Santiago 016, Raz, Bulga Sari, Dawn, Jorge Herrera Valle, Jim Frick, César Herrera, Santiago Rocha, Pupi Siervo, Marisa Alday, Julio Venegas, Vanna Calva, Tiber P1006, Andrés Albornoz, The Loco Steve, The Beyond Derlauti, Lui Angel Ucho, Christopher Moisés, Sir Bird, Brian Dickens, Moisés Ángel, Fabiano Osorio, Yami Tolosa, Juanma, Ayrton Peralta, Estuardo Gutiérrez, Francis, Josh Emanuel, Jonathan Geli, Emanuel John, Unity de 26, Incognito, Francisco Palos, Emanuel Castro, Ice Raptor, Orlandos, Dark Leon, Doctor Blastoise, Alcojo Gamers, Geraldo González, Soka Skinny, y José Luis Carrillo, y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.